Los planes del gobierno de distribuir 307 millones de dólares para convertir la deuda de corto a largo plazo, los 82 correspondientes al FODES del último trimestre del año, 65 en concepto de remuneraciones a empleados públicos, 50 para saldar la deuda con proveedores y 46 que permitirían la entrega de subsidios de energía eléctrica, deben seguir esperando. Sobre todo porque las características de la emisión es muy limitada, si hubiera sido una cantidad mayor, hubiera habido una mayor facilidad de conseguir un crédito puente, pero estamos trabajando en eso. ¿Todavía no está? No, estamos trabajando en eso, yo creo que en los próximos días vamos a tener algunas resueltas. Aunque la aprobación de bonos se realizó hace una semana, colocarlos a nivel internacional toma alrededor de dos meses. Ha tenido un problema burocrático, desafortunadamente en el decreto que autorizó la emisión de los títulos, como no hay corte de cuentas, entonces se debió haber dado la autorización para que la comisión administrativa firme algunas cosas que tiene que firmar. Entonces eso no lo aprobaron a pesar que nosotros se lo insistimos a la comisión de Hacienda, que debería tener el decreto de emisión de los bonos un acto transitorio de eso. El titular de Hacienda señaló que ahora la decisión vuelve a estar en manos del órgano legislativo y a las 10 de la mañana se instaló la sesión plenaria. En esta plenaria vamos a autorizar a la comisión de administración que está administrando la Corte de Cuentas la potestad para que pueda autorizar el empréstito y de esta manera en un plazo de aproximadamente dos semanas podría el gobierno tener los recursos para hacer frente al pago de letes, tal como se estableció, por 307 millones y a las otras asignaciones que se hicieron de los 550 millones autorizados en bonos. La iniciativa del FMLN que buscaba que el pleno legislativo conociera de un decreto transitorio que permitiría a la Corte de Cuentas de la República emitir un préstamo puente por 550 millones de dólares no tuvo eco y algunos políticos señalaron que la iniciativa podría ser inconstitucional. En el Salón Azul aproximadamente a la una de la tarde hubo un receso de casi una hora y media. Al reiniciar y con la constitución en mano intentaron convencer a la bancada tricolor. Y en este caso en particular, a todas luces, es un vicio de inconstitucionalidad si esta disposición transitoria se aprobaba. Señalaron que según el artículo 195 de la Constitución, solo el presidente del ente puede aprobar una decisión de esta naturaleza y no da facultad a un empleado público que no haya sido sometido a una elección de funcionarios de segundo grado. Nosotros podemos hacer esa elección junto a Arena y Gana. Nosotros podemos hacer esa elección junto a Gana y al FMLN, pero no es el objetivo. Nosotros no queremos obviamente ir a construir aritmética política para poder elegir funcionarios de segundo grado y minar un esfuerzo que se está haciendo en casa presidencial. Para esta decisión se necesitan 43 votos. Bueno, hasta hoy nosotros no hemos dado ningún nombre, estamos evaluando. Sencillamente esa es una discusión que está pendiente en la Comisión Política y nosotros nos estamos atendiendo a los parámetros no solo constitucionales, legales, sino que también los criterios que ha establecido la Sala de lo Constitucional para proponer nombres. En el importe de cuentas salvar al país delito. Perdón, perdón, perdón. Siguiente punto, convocatorias. Lunes 21. Yo no entiendo dónde saca cotas partidarias Lorena Peña. Yo creo que es una, de nuevo, la costumbre de ella ser irresponsable, tremendamente irresponsable en sus declaraciones. No es primera vez que ella tiene el sabructo como lo acaba de tener. El jefe del grupo parlamentario de Arena confirmó que el lunes por la tarde sostendrán una reunión con todos los diputados de su partido para determinar quiénes serán sus tres cartas para esta elección que lleva casi cuatro meses estancada. La plenaria de este jueves terminó sin la aprobación de un préstamo puente y por una semana más el ente contralor del Estado se queda sin titulares. Con imágenes de David Ramírez para el noticiero, Sara Méndez. Gracias. 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 Gracias.